Buenas, este vídeo es una ayuda para la primera vez que abrimos Blender. Esta es la versión 2.75A de julio de 2015. En esta primera parte, vemos algo de las preferencias de usuario. Cuando abrimos Blender, por primera vez nos encontramos con esto. La interfaz está construida directamente sobre OpenGL, que es la interfaz abierta de programación para el hardware de gráficos. Por eso, tiene un aspecto distinto a un programa estándar del sistema operativo en el que estés. Blender es un programa de código abierto y lo tenemos para Windows, Mac y Linux. De hecho, en los distintos sistemas, Blender tiene exactamente el mismo aspecto y podéis trabajar en el sistema que os resulte más cómodo. En primer lugar, vemos la carátula del programa, que indica qué versión es la que tenemos. En este caso, la última a principios de julio de 2015, la 2.75A. Aparece debajo una imagen generada en Blender y bajo ella tenemos lo siguiente. A la izquierda, enlaces a páginas web útiles sobre el programa, manuales, etc. A la derecha, los últimos, ficheros abiertos con Blender. Todos tienen extensión.blend y un enlace para recuperar la última sesión por si el programa se cierra de forma no deseada. Si pinchamos con el ratón fuera de esta carátula, desaparece. En cualquier momento podemos recuperar la carátula pulsando sobre el icono de Blender de arriba. Lo primero que vamos a ver es cómo se configura el programa. Para ello vamos al menú File, User Preferences, Preferencias de usuario. Para que se vea mejor el vídeo y por comodidad vamos a aumentar el tamaño de los elementos de la interfaz. Vamos a la pestaña System y bajo General pinchamos sobre DPI y escribimos por ejemplo 90 y pulsamos Intro. Vemos cómo cambia el tamaño de todos los elementos. Aumentamos un poco de tamaño la ventana de Preferencias de usuario tirando del borde en la esquina con el ratón. Botón izquierdo. Desplazo la ventana hacia arriba con la rueda central del ratón o pinchando en la barra de desplazamiento. Abajo a la derecha podemos activar International Fonts, Fuentes Internacionales y elegir nuestro idioma español o español de España. Nos ofrece traducir la interfaz, las tooltips y otras cosas. No os recomiendo traducir la interfaz, menús, botones, etcétera. En los vídeos veréis todo en su versión en inglés y todas las ayudas trabajan sobre la interfaz en inglés. Quizás os pueda resultar útil traducir las tooltips, que son las ayudas que aparecen al posar el ratón sobre los elementos de la interfaz. No todo es el traducido y hay errores, pero si tenéis problemas con el inglés puede ser útil. Yo tampoco lo voy a traducir. Hay muchas más cosas configurables que veremos más adelante. Nos vamos por ahora a la pestaña Input para contar lo siguiente. Se recomienda utilizar Blender con un teclado extendido y un ratón de tres botones, donde el central es una rueda. Muchas operaciones se aceleran utilizando el teclado numérico y usando la rueda central del ratón. Se supone que la manera cómoda y rápida de trabajar con Blender es tener la mano izquierda sobre el teclado y la derecha sobre el ratón. Viceversa si eres zurdo. La mayoría de las funciones están accesibles con pulsaciones de una o dos teclas. Una vez que se memorizan las tareas más comunes se trabaja muy rápido. Si no tenemos teclado extendido, por ejemplo, si estamos usando un portátil, podemos emular el teclado numérico pulsando en Emulate NumPad. Haciendo esto, la fila de teclas con números que está encima de las letras se comporta como el teclado numérico. Por otro lado, si vuestro ratón tiene solo dos botones, podéis pulsar en Emulate Free Button Mouse, Emular ratón de tres botones, y entonces la tecla Alt más el botón izquierdo se comporta como el botón central. Aunque no es recomendable por el diseño de la interfaz y aún usando un portátil, es muy conveniente tener un teclado extendido y un ratón con rueda central inalámbricos, por ejemplo. Para terminar, pulsamos el botón Save User Settings, Guardar ajustes de usuario, y quedan las opciones guardadas permanentemente. Cierro la ventana. En el menú File tenemos la opción Load Factory Settings, Cargar ajustes de fábrica por si necesitamos volver a la versión inicial de la configuración de usuario y de ventanas. Por ejemplo, podríamos haber hecho algo que descoloque todo o deje a Blender en una configuración extraña. Lo dejo tal cual. Hasta ahora. Sigo en la siguiente parte.